¡Suscríbete al canal! ...y que tiene muy buena cantidad de clientes. Cada vez que voy hay clientela. ¿A qué se debe eso? ¿Las razones del éxito cuáles son? Mira, yo creo que es todo un proceso. Es todo un proceso para mí. Es un trabajo que se hace día a día. Yo creo que, digamos, que no hay algo perfecto, pero por lo menos se intenta, digamos, llegar a... Yo creo que, digamos, en este último tiempo, sobre todo, más en las circunstancias que estamos transitando, el último año, los últimos cambios, la inflación... Yo creo que el ponerse, sobre todo, muy en el lugar de la gente ayuda también mucho, ¿no? Como cualquier comercio también, ¿no? Pero lo que voy es que esto se trata de un servicio bastante personalizado. Y la verdad que, como te digo, algo puntual como, por ejemplo, el tema de los precios, que no es para dejar de lado, la gente, digamos, últimamente ha llegado, digamos, con esa inquietud... Y hemos tratado, digamos, de resolverse lo mejor posible. A la vez estamos incorporando nuevas empresas, que si bien por ahí pueden ser empresas que pueden tener un nivel alto, digamos, en cuanto al costo, u otras no tanto, pero tratar de que sea algo equilibrado, ¿no? En el cuanto que ofrezca un buen servicio y un buen producto. Últimamente, en los últimos 3, 4 meses, las compañías han subido más de un 100% en las pólizas. Y la verdad que es difícil a veces de manejar esa situación por cómo está todo, ¿me entendés? Y hay cosas en las cuales la gente se pone a ver en qué podemos restar el tema de los gastos. Y el seguro es una de las cosas que por ahí, ¿viste? Está en las primeras de las listas, ¿me entendés? Entonces, tratamos de que sea una buena relación en cuanto al costo y al servicio, ¿me entendés? Y sobre todo que responda, ¿me entendés? Que las compañías, por suerte, últimamente han estado, en ese sentido, respondiendo bastante bien. Eso nos deja bastante tranquilos. Hace poco hablábamos con los chicos también justamente de eso. Hay cambios que se han notado para bien en ese sentido. Y bueno, intentamos aprovecharlo, ¿no? Bien. Mate, ¿promociones especiales también en motos? Por ejemplo, hoy algo que está de moda porque te la roban en exactamente 7 segundos. Sí. Mira, el precio de las motos hoy en día varia. Tenemos, las compañías de seguros últimamente han adoptado una forma de hacer pólizas que tienen refacturaciones mensuales. Por lo tanto, antes, lo que decíamos en meses anteriores de hacer 3 cuotas fijas, hoy en día se complica un poquito. Pero a su vez, tenemos compañías que sí se pueden y te salen aproximadamente 15.000 pesos los 3 meses juntos. Eso sería. Bien. Aproximadamente. Bien. Y después de auto, más o menos similar. Hoy en día te sale 12.000 pesos. Entre 10.000, 12.000 pesos, dependiendo del vehículo, asegurarlo con una responsabilidad civil contra terceros. A su vez, tratamos del precio, como dice Mate, digamos, un precio promedio, a la vez intentar como pelear un poco eso, ¿no? Tratar de meternos. Yo creo que por eso también tenemos esa clientela, como vos decís, Manu. Tratamos de que el precio promedio, intentar rebajarlo a lo mejor un poquito más, ¿me entendés? Pero como todo está el tema, ¿me entendés? O sea, vuelvo a lo mismo que decía antes. Entonces, hoy en día, 10.000 pesos a lo mejor de un seguro básico es un poco a lo mejor chocante en ciertos aspectos. Está bien, si nos ponemos a ver qué es lo que cubre el seguro de responsabilidad civil, 10.000 pesos no es nada, ¿no? Gratis. Y no es nada. Prácticamente. Con lo que puede ocasionar, con un daño, digamos, que puede ocasionar con el auto, con la moto, digamos, no es nada. Pero bueno, como te vuelvo a decir, a lo mejor si está en 10.000, 12.000 pesos o da 15.000, como dice Mate, a lo mejor lo podemos rebajar en unos 9.000, 8.500. 8.44, como se ve en pantalla. ¿Damos algún número de contacto? Bueno, creo que sale la publi. ¿Redes sociales? ¿Algún para presupuesto? Lo que sea. Bienvenidos por WhatsApp. Sí, sí, sí. Por WhatsApp. Nosotros tenemos Instagram también. Tenemos movilidad en Instagram. Si bien últimamente estuvo un poco desactivado, la verdad, pero bueno, estamos intentando reactivarlo de nuevo, ¿no? Hoy en día las redes, la verdad, es algo fundamental. De hecho, queríamos comenzar de nuevo el mes que viene, ya activar eso, la verdad, porque nos estamos perdiendo también una gran parte por ahí, ¿no? Por lo menos una parte de publicidad, sobre todo, que es lo que queremos también hacer llegar a la gente. Hoy en día, la verdad que desde el celular podés hacer todo, ¿entendés? Entonces, es un poco lo que... Se ve un canal de información masiva realmente de lo que son las redes sociales y creo que hay que adaptarse como todo mundo, ¿no? Muy bien. Mate, ¿convenios con diferentes empresas? Va, en realidad son varias las que están a cargo. Sí, tenemos varias. Últimamente la que hemos incorporado vendría a ser Sancor. Sancor, Zurich, San Cristóbal, compañías de primer nivel. Siempre teniendo, como dice Juli, teniendo en cuenta la necesidad del cliente. Tenemos empresas de todo tipo, que buscas precio, calidad, de mucha calidad. Varian un poquito, pero bueno, tenemos una gran amplitud, por suerte. Sí, yo tuve un caso, ponele de un cliente que tiene un VM y se le rompió un vidrio. La verdad que hay veces que por ahí, sobre todo con ese tipo de vehículos, ¿viste? Que son importados, te entra como un miedo en el cuerpo, ¿viste? Porque vos decís, uy, ¿ahora qué va a pasar con esto? Pero por suerte, en ese sentido, bueno, una de las empresas que mencionó, Mateo, te juro, al día siguiente ya está a la bordo. Bueno, en ese sentido, ¿viste? Tiene resultado ahí. Efectivo. Y eficaz, sobre todo, ¿no? Muy rápido también. Sí, sí. Y eso es lo que nos deja tranquilos. Bien. Yo tengo el celu. Tengo, no sé, un Samsung A53. ¿Lo puedo asegurar? ¿De qué forma? ¿Cómo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Se puede asegurar, bueno, de hecho, muchas cosas, ¿no? El celular particularmente no es muy difícil. Se asegura mediante fotos del mismo equipo. Se asegura teniendo en cuenta el valor del mismo equipo. Y algunas otras características, como por ejemplo, el número de serie del celular, el número de e-mail del mismo celular. A lo mejor hay compañías que te pueden pedir la factura del celular. Es entendible que a lo mejor un celular que te compras hace 3 a 5 años no guardas una factura. El 90% de la gente no lo hace. Y es totalmente entendible. Yo no guardo una factura de celular, la verdad. Pero ¿qué pasa? Para eso solicitamos las fotos. De esa manera lo aseguramos. Tuve el caso ayer de un cliente que le robaron a la novia la bici y el celular por ver al demás. Ver al demás está terrible, está terrible. Y ¿qué pasa? Tenía aseguradas las dos cosas. Le va a cubrir las dos cosas, por suerte. No hizo ni un mes que había asegurado la bici, lamentablemente. Pobre, menos mal, yo le dije, menos mal que aseguraste la bici. Pero ¿qué pasa? Ahí a la hora de asegurar solicitan fotos de la bici y hay veces que ni la factura. La compañía te puede decir, sí, mejor si tenés la factura para ver cuánto sale. Y de esa manera se cotiza y listo. Es muy simple, es muy simple el trámite. ¿El circuito CLEA, como me va a suceder a mí en pocos días, es muy beneficioso para ambas partes? ¿En un choque, por ejemplo? Sí, sí. Funciona muy bien para ambas partes porque cómo funciona. CLEA es un convenio que tienen ciertas compañías a nivel nacional, te diría que entre unas 10, 8 compañías de seguros. Nosotros trabajamos, bueno, de las cuales, que te mencioné anteriormente, 4 o 5 tienen CLEA. Y, como vos decís, Manu, facilita mucho el cliente en base a los trámites, los tiempos, gestiones. A vos directamente un perito de la compañía en que te chocó se comunicó con vos, te pide datos, te manda un taller después. Realmente es algo muy eficiente. Funciona muy bien. Sí, sí, bastante rápido en ese sentido. Seguramente, bueno, después te vamos a estar avisando. De último, yo me llego, te llegas vos, sacamos un par de fotos porque el perito las pide así a las fotos, las mandamos por mail. A los días ya libera una orden para que vos puedas ir a arreglar el vehículo. Así que sí, es bastante simple. Como dice Mate, le soluciona bastante tema, digamos, al cliente y al otro tercero, ¿no? Una buena inversión también, apostar al seguro de casa con todos los elementos, tele, notebook, computadora, impresora, consola, por decir lo que tenemos acá. Sí, sí, yo creo que sí. Hoy en día el seguro de combinado familiar que se llama el de casa es un seguro muy importante. Teniendo en cuenta también los valores que hay de aparatos electrodomésticos, todo ese estilo que se han ido por las nubes, podés asegurar todo. Una caída, que se te rompa el televisor, que se te queme también. Es un seguro muy completo el de casa, realmente. Y a un costo accesible, ¿cuánto sale? Sí, le puede ir entre 10 mil a 20 mil pesos, a ver, dependiendo de... Pero son varios elementos que tenés. Son varias cosas, exactamente, exactamente. Se te quema un tele, tranquilamente, Broca Seguro te... O se te cae, por ejemplo. Claro. Y en ese sentido, claro, se te cubre. Normalmente la compañía te puede dar una orden de compra para que te compres otro tele, dependiendo también el tiempo que tengas el mismo tele, o te dice, bueno, mirá, te lo reintegro, te lo pago. Eso depende a lo mejor del trato que quiera también el cliente. O te lo repara también. O te lo puede reparar, dependiendo del tiempo que tengas. Pero sí, es un seguro muy completo y la verdad muy recomendable, muy recomendable. Siempre, siempre, siempre en ese sentido. Vidrios, como dice Mate, a lo mejor de celulares, la misma notebook. Imagínate, te pongo un caso más puntual. A lo mejor tenés un perro, tu perro se escapa de casa, muerde a otro perro, ni una vecina. La vecina te quiere denunciar a vos. Eso también lo cubre el seguro porque es una especie de responsabilidad civil. Y eso está dentro de la casa. Entonces, es muy importante que la gente, sobre todo, sepa este tipo de cosas. Bien, proyectos con la empresa ya cerrando, amigos, porque los tiempos de la tele son tiranos. Sí, claro, sí. Proyecto, bueno, avanzar ahora que Julián se va, seguir metiéndole full, encargar por el lado de las redes también. Y bueno, seguir como venimos haciendo, atendiendo al cliente. Lo parece que no estoy yo, hermano. También. Lo veo como capacidad para llevar la empresa al aire. Sí, sí, sí. Y bueno, sobre todo, como dice Juli, incorporamos a Nico. Nico, la verdad que se adaptó bastante bien al equipo y es una herramienta fundamental. Sí, otro día. Estaba ahí atendiendo. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer una nota también al Nico. Sí, sí, sí. Un personal. Ya lo vamos a llevar a la radio. Sí, sí, un personal. Sí, pero la verdad, bueno, como dice Mate, yo por lo menos en lo personal, más allá del viaje, esta experiencia nueva y linda que quiero hacer, la idea es siempre volver y seguir metiéndole, digamos, a esta hermosa empresa, digamos, que hemos logrado con los chicos, con nuestra familia, la verdad, y no solo con lo que ya tenemos, sino como siempre venimos acá y te contamos, Manu, de seguir metiéndole más. La verdad que esa siempre es la idea. Muy bien. ¿Algo más que quieran destacar antes de los saludos? No, no. ¿Nada? No, no, no. Bueno, tipo de polis, ahora que te veo en la red de Mera, en la Villa Deportiva, hace poco también aseguré un equipo de fútbol también, de la liga acá de Carlos Paz. ¿De veteranos? ¿De veteranos o...? No, me parece que sí, sí. Bueno, no sé qué rango de edades tienen, pero más o menos entre 35. Claro, de veteranos más 35 debe ser. Claro. Y eran 25 personas, la verdad que bastante bien, era un buen precio y se puede son seguros que se están solicitando mucho, en la parte de deporte, sobre todo asociaciones y eso, o sea... Las ligas, sí, te exigen un seguro y la verdad que los hacemos eso también. Bien, perfecto. Muy bueno. Bueno, Carcan 844, amplitud de horarios con la mejor atención. Sí, sí, los horarios son los mismos, ¿viste? 9 a 1, de 5 a 8, los sábados mediodía, la verdad que estamos con las puertas abiertas siempre que quieran nuestros queridos clientes. Lujo, gracias totales, gente, gracias por el apoyo condicional, buen viaje a amigo, disfrute por el mundo que a usted le gusta. Cámara 2, acá, lo que quieran decir, saludos, agradecimientos. Bueno, en primer lugar, gracias a vos, Manu, por el espacio, siempre. Gracias por tu buena onda, la verdad. Y bueno, que esta nueva experiencia sea linda y bueno, voy a volver con muchas ganas, digamos, con muchas ganas. Le mando un saludo grande a todos nuestros clientes, gracias por el apoyo, a la familia, a nuestros amigos y bueno, vamos por más todavía. Muchas gracias también, Manu, a vos principalmente y bueno, a todo, como dijo Julio, a la familia, amigos y a todos los que nos apoyan también. Audiencia de Radio y Televisión, pausa comercial y venimos con todo el resto de la previa deportiva. ¡Gracias!